Buenas noches, el hornero regresa, música gris, la hostilidad del viento es un cristal sucio en naranjos y en la gravedad un hornero regresa, el vuelo se hace noche en la medida del relámpago, se eleva en su cuerpo el aire que trae el agua, no hay más refugio que su propia travesía se abandona la inclemencia, alcanza su signo, en sus alas la intemperie se rinde.